Giant Beats, The Beatmaker M0699 Un día en mi cabeza Mil lienzos son mil besos en tus labios Mientras el otoño marchita las hojas de los árboles Y las erizas de las viejas fogatas se marchan Y solo queda el recuerdo del carbón Resquebrajado de lo que un día fue un cedro Mil lienzos son los miedos rotos Mi rostro lloroso que noto frente al espejo Mil lienzos son mis palabras que atacan y dan calma Mis escrituras son mis poemas que mueren Tras mis pronunciaciones en cada oración gastada Después de cada noche tachada en el calendario Hay una noche más de lágrimas en cama otra semana Sin poder ver a mi mamá sueño con un futuro mejor Quizás mañana, quizás algún día tenga el privilegio de compartir la mesa con todos los que amo Pero lamentablemente deberá de ser en otro plan Porque hacen falta campos en la mesa Aunque tengan su lugar diariamente en mi cabeza Ya no sueño igual que antes de eso Tengo certeza Los recuerdos en mi cabeza se han vuelto sueños y los anhelos Cerveza, fiestas, vino, un boquete muy tofino Una palabra, un consejo, una oración, una canción Vaya belleza que mantienen Ángeles de amor Rumbos divididos, corazones rotos Calor fugaz al mirar fotos No hay camino atrás El tiempo no perdona Límpiate la cara que la comida La mesa no llega sola Somos estrellas fugazas que pasamos por el mismo lugar Solo una vez Abrázame, papá Un día pueda ser que no sea el hombre que hoy acá tenés Hermano, cuídate y encárgate De toda misión no resuelta Recuerda que siempre nos criticarán Aunque nuestra vida fuese perfecta La lengua sobra pero acciones callan Curan por tu vida que me recordarás el día mañana Hermana, cómo pasa el tiempo Recuerdo bien cómo mis lágrimas corrían por mi rostro En aquel momento que apenas me percaté Que eras toda una mujer Gasté tanto mi tiempo pensando cómo mi vida resolver Que se me pasó tan rápido el poder verte crecer Me faltaron consejos en aquellas fechas Pero también la madurez Hoy sabes, contás conmigo Y te apoyo en todo lo que quieras hacer Madre, sé que no soy el hijo que siempre deseaste Entre mi desastre sé que lloraste Pero ahora estoy seguro que la vida pinta otros contrastes Traeré sol para todos los mares que botaste Entre tú y mi padre pueden llevarse el orgullo De un buen hijo que criaste Para el futuro que nos repara veremos obras de arte Padre, padre, lamento lastimarte En momentos de odio mis ajustes fueron disparos al aire Que golpearon un fuego propio Amigo como ningún otro Con un consejo me llevo y te entrego En épocas de cuarentena Este pensamiento no es ajeno Ese es el tema Te comparto tu propia filosofía La vida se le responde con huevos y valentía Humilidad y trabajo duro Fue lo que siempre me enseñaste Que sin respeto no hay nada Porque lo respeto es todo Renuncio al odio porque los golpes empiezan cuando se gastan las palabras Y de ningún modo Recuerda el amor nos une aunque hoy nos separen las fronteras En fin aquí quedo y vuelo lejos Este tema se lleva una parte de mi vida Que muere dentro de cada palabra con vida Y hasta se las llevo el viento pero las encapsula el tiempo Y en librería justo a las tres y treinta se termina de escribir este poema Así termina este soneto entre lágrimas y coros Les mando besos a todos Que habita el amor en cada uno de nosotros No hay corazones rotos Ni alientos amargos por el orgullo En donde brilla el perdón No quiero seguir viviendo un infierno mudo Recuerda lo que nace grande Olvida lo que te separa Frente en alto hacia adelante A ver lo que Dios repara Familia nuclear mía Mi corazón acapara Entre noches de sonrisas y viernes de familia Una película nocturna Un viaje improvisado Todo depende ahora de aquello que construyamos Recuerda lo que te hace grande Olvida lo que te separa Frente en alto hacia adelante A ver lo que Dios repara Familia nuclear mía Mi corazón acapara Entre noches de sonrisas y viernes de familia Una película nocturna Un viaje improvisado Todo depende ahora de aquello que juntos construyamos Que juntos construyamos Que juntos construyamos � maestra Mishte en alto hacia adelante También mi experiencia Amén Una película